El abogado Jorge Torres Puello explicó que perteneció durante casi cuatro años a las fuerzas castrenses estadounidenses y su no colaboración es lo que le ha llevado al martirio por parte de este país. Yo pertenecía a la Armada de los Estados Unidos, entonces en el año 1998 sucedió un problema dentro del ejército y yo me negué a testificar o hablar con el gobierno acerca de ese problema. Desde el año 1998 el gobierno me ha hecho la vida imposible, inclusive ese fue el final de mi tranquilidad, yo más nunca he vuelto a Estados Unidos desde ese tiempo. Torres Puello detalló que fue detenido en el 2002 en Canadá, donde una camioneta que estaba alquilada a su nombre cruzó la frontera de los Estados Unidos con tres personas a bordo del vehículo y esto le llevó a la cárcel durante 18 meses, siendo esta la razón por la que este país quiere juzgarlo nuevamente pidiendo su extradición. El cuestionársele sobre los cargos que tiene en el país por su vinculación con los misioneros que estaban en Haití, negó que tuvieran alguna cercanía con estos antes de finales de enero y que nunca tuvo contacto directo con los niños. ¿Conocía usted a los misioneros? Antes del final de enero no. ¿Usted tuvo algún contacto con los niños de los misioneros? Ni los llegué a ver nunca en la relación que yo tuve con ellos, nunca los llegué a ver, mi labor fue más una labor de asistencia a ellos, como ellos no tenían a nadie. Sobre las acusaciones que tiene pendiente en El Salvador sobre tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas, el abogado detalla por qué le acusan de estos cargos. Llego a El Salvador el 25 de mayo del 2009 y encuentro una situación donde mi esposa le ha dado refugio a unas personas que estaban desamparadas. Yo llego y le digo, mira, nosotros no podemos tener a estas muchachas aquí porque yo tengo una entidad religiosa. Paguémosle los pasajes para que ellos regresen a su país. Ellos comienzan a ligar cabos, camioneta de su director de inmigración, comienzan a ligar cabos y buscan mi nombre y ven que tengo un problema en los Estados Unidos y arman este expediente en Centroamérica. Para que yo pudiera haberla recogido, como ellas claman, en Nicaragua, llevarla a El Salvador, es imposible porque yo me encontraba en la República Dominicana. Actualmente, su esposa está recluida en una cárcel en El Salvador, con cargos de cómplice no necesaria. Para Telenoticias, Jenny Aquino.